Este es mi nombre es Carlos Javier Jara, soy en la ciudad de Pedro Juan Caballero, tengo 37 años, quería compartir una historia que he pasado con mi padre. Los problemas de salud son imprevistos que se nos puede presentar en cualquier momento y situación de la vida. En el año 2011, mi padre, don Lucas Ramón Jara, trabajando conmigo en la empresa, justamente tenía una empresa en Pedro Juan. Entonces, estaba por Ciudad del Este y llegué en un día y no le encontré. Y después le llamo a mi mamá y me dice, es tu papá, ayer no se sintió bien y vino. Entonces le dije, bueno mamá, voy a irme al mediodía a ver qué es lo que le pasa. Y fui al mediodía a la casa de mis padres. Llegué ahí y me relata mi mamá que estaba con un problema, con unos dolores estomacales. Y fuimos a urgencia, como normalmente una consulta con un médico. Y le dieron unas indicaciones, unas medicaciones ahí en el momento. Entonces, más o menos se quedó una hora de recuperación. Le llevo otra vez a casa y después me dice mi papá, estoy mucho mejor ya. Yo creo que para las tres voy a irme otra vez a la oficina, voy a estar por ahí con usted. Al día siguiente no apareció él otra vez. Y ahí otra vez ya agarro y me voy a la casa de mis padres y llego y le digo a mamá, ¿qué le pasa a mi papá? Y me dice, y volvió otra vez a sentir dolores estomacales. Y bueno, ya le voy a llevar a IPS. Y ahí ya vamos a tener que creo que a lo mejor se va a quedar un tiempito más, le dije. Al día siguiente me voy, llego al IPS, eso a las 7 y media, 7. Y hablo con el médico, eso a las 8 y me dice el médico, vamos a tener que trasladarle a tu papá a un centro asistencial más para que pueda hacerle algún estudio. Y le digo, ¿por qué, doctor? Y porque estamos en duda, ¿verdad? Y vamos a derivarle a la tarde, me dijo. Bueno, él está bien, está estable, su cinto normal, habla, lúcido. Vamos a preparar bien, vamos a preparar bien la ambulancia para la tarde, tardecita y salir. Ok, no hay ningún problema. Carlos no estaba preparado para recibir una noticia repentina que le daría a su padre. Y a la vez le realizaría una petición final. Me voy yo en la pieza donde está mi papá, siempre estoy ahí. Y ahí él agarra y me mira, sin comunicarle todavía que él va a ser trasladado, trasladado a Asunción, a la NIPES. Entonces me dice, así tipo, en Guaraní me dice, hay que ser en el sanitario, me dice, quiero entrar al baño. Por favor, mi hijo, y estaba mi hermana, y le dijo a mi hermana, no, no, Javier, entra conmigo. Y le dice, sí, papá, le yo le agarro, era con su portazuelo, entramos dentro del sanitario. Aparentemente él quería hacer, orinar algo, y se sienta y agarra con la cabeza y así aprieta un poco y me dice así, en Guaraní, Y ahí yo salgo y le digo, en Guaraní, eso dijo ahora. Y ahí le dije, ¿por qué? ¿Por qué, papá? Le dije, nosotros, yo todavía no te comuniqué, pero vamos a ir a hacer unos estudios, mandé a preparar el vehículo, Yo me iré detrás de la ambulancia, se va a ir mi hermana contigo. No, pero yo quiero encargarte ya las cosas. Y yo le digo, no, papá, no, 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 hable de eso. No, en serio te estoy diciendo, ¿por qué? Porque ya vinieron a buscarme a mí. Se mostraron a mí cuatro o cinco personas vestidas de blanca y que ya vienen a buscarme a mí. Que ya vienen a llevarme a mí. Y yo le dije, no, pero, ¿verdad? Asustado y después me dice, otra cosa te quiero pedir, mi hijo. Quiero que le llame a mis dos hermanos. Uno que está en una colonia cerca, me dijo el nombre. Otro que está su hermano, eran dos hermanos, tres eran por él. Llamarle a ellos que yo quiero despedirme de ellos. Y llamarle a tu sobrino, a tus hermanos. Llamarle a tu primo Salvador, se llamaba uno. Entonces, yo le dije, ahí ya me callé, me quedé así en un estado realmente no sabía. Y me dijo, ahora podemos salir. Y por último, quiero que le cuides mucho también a tu mamá, me dice. Y a tu hermano también, Marco, se llama mi hermano, que tiene un problema también, una enfermedad que es, tiene epilepsia. Y salgo de ahí totalmente diferente, asustado con lo que él me dice. Y mi hermana me mira, ¿verdad? Y me ve así. Y yo sé que ella escuchó a lo mejor una conversación dentro, pero no entendió. Yo salgo afuera. Y ahí mi hermana viene detrás y me dice, ¿qué pasó? Porque vos estás cambiado, me dice. Yo le dije, no, no es nada, no pasó nada. Pero ustedes hablaron ahí unos minutos. ¿Qué te dijo, papá? Le dije, no, no me dijo nada. Tengo que ver algo nomás, andando nomás a cuidarle a la hija. Cumpliendo con la petición de su padre, Carlos se contacta con todos sus familiares para darle esa felicidad antes de su traslado. Voy a hacer, dije. Voy a hacer, porque siempre he hecho lo que mi papá me dijo. Y ahí el primer telefonazo a la red, le llamé a un primo, que es hijo de un tío mío, que está más lejos, en una compañía, a 70 kilómetros de Pedro Juan. Le digo que papá quería verle a su hermano, que se va a hacer trasladado al hospital. No le conté, ¿verdad?, de esa situación. Sí, claro, vamos a irnos, agarra su vehículo y vienen. Le llamo a otro su hermano también. Vienen también en el transcurso de eso a las nueve, las diez de la mañana, todo eso. Llega, habla, conversa, viene este primo mío, vienen mis sobrinos, mis hijas. Y la verdad que estuvimos pasando el tiempo de eso a las dos, las tres de la tarde, y fue cantidad de gente. Hasta que ya estaba toda la ambulancia, mi vehículo para acompañarle a mi papá con mi hermana. Y el hermano que estaba más lejos decidió acompañarle a él en este viaje. Y eso fue un día 11, ¿verdad?, del mes 11 y del año 2011. Las coincidencias no son más que planes concretándose en nuestras vidas. Las despedidas suelen ser difíciles, pero algunas a la larga son sanadoras por el contexto del adiós. Y cuando salimos así afuera, salimos, fuimos caminando al pasillo, salí en la parte de urgencia. Y ahí estaban toditos los sobrinos, o sea, los nietos de papá, ¿verdad?, mis hijas, mis primos. Sus hermanos. Y fue así un cortejo que me acuerdo bien que así fue algo. Que él salió caminando, ¿verdad?, con la vía así, ¿verdad?, leían a poner el suero adentro de la ambulancia. Caminando, bien vestido, como siempre fue él. Y cuando la impresión mía, me acuerdo que él salió, miró, vio eso y empezó a alzar la mano y hacer eso. Y cuando llegó a la ambulancia, atrás de la ambulancia, él caminando, subiéndose, se da la vuelta otra vez y hace un gesto así. Y se sube la ambulancia y venimos, ¿verdad? Venimos con el traslado, obviamente ahí le pusieron atrás su ambulancia equipada, ¿verdad? Y vinimos, salimos, eran las seis y media, creo que ya, ya era oscuro. Yo vine con mi vehículo atrás y vinimos bien, vinimos a Villajú, Santa Rosa, vinimos hasta Santa Anís, todo bien. Después, cuando fue a las once de la noche, en Potrero y Tagbaté, creo que se llama la zona, casi en 25, veo que la ambulancia le toma un, al costado, ¿verdad?, Hacía la banquina y veo a la enfermera haciendo la reanimación. Y me bajo y ahí el chofer ya se bajó, abrió la puerta lateral y ahí ya paró, o sea, tuvo un paro. Y le hicieron reanimación, reanimación, pero ya no, ya no volvió. El amor eterno puede tener un contexto que va más allá de lo terrenal. El amor que cruza a la eternidad. La madre de Carlos pidió a su difunto marido que pronto vuelvan a estar juntos. Después, hicimos todo el proceso, ¿verdad?, al día siguiente lo tuvimos en casa, al día siguiente fuimos al sepelio, ¿verdad? Y generalmente llegando al sepelio en el Campo Santo, ¿verdad?, siempre hay la última despedida que es en la cruz principal, ¿verdad? Y yo con mamá, ¿verdad?, y ya totalmente, ¿verdad?, con 68 años prácticamente, casi 70, ¿verdad? Entonces le atajo, le atajo y me acuerdo bien también que sale mamá, ¿verdad?, y le dice, en Guaraní también, le dice, Lucas se agacha así, ¿verdad?, y le toca la mano y le dice, Cuando escucho eso, hacía mi espalda como una toalla mojada, medio fresca, así, me viene así, por detrás. Le perdí a mi mamá y a mi mamá, en menos de un año, ¿verdad?, porque le enterramos a papá en noviembre Y a mamá en julio, o sea, fueron siete meses, ¿verdad?, en menos de un año se fue papá, y después ya se fue mamá. Lo único que le dijo fue también que pronto venga a buscarla, y ese pronto creo que se cumplió, porque fueron menos de un año.